Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía y seguimos con nuestros infotips aquí en parainmigrantes.info. Hoy hablamos sobre la carta de invitación y cuándo se hace. La carta de invitación cubre el requisito del alojamiento cuando, por ejemplo, un amigo o un familiar quiere venir como turista. Ya sabéis que entre los requisitos de turista, medios económicos, billetes de ida y vuelta, seguro médico, está el alojamiento que lo vamos a poder acreditar bien a través de una carta de invitación o bien a través de una reserva de hotel. Digamos que tenemos esas dos vías para poder acreditar el alojamiento. La carta de invitación se hace en la brigada de extranjería y frontera, la comisaría de policía de tu ciudad y ahí vas a tener que llevar una serie de documentación para que puedan expedírtela y enviarla a ese familiar, a ese amigo que se va a quedar en tu domicilio mientras está en España. ¡Suscríbete al canal!